¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Doughty Studios. En esta ocasión te diremos la ubicación de todos los audios de los desterrados aquí en Halo Infinite. Y como bien saben, existen 28 registros de audio de los desterrados. Estos se encuentran esparcidos por todo el mapa de Z-Halo. Estos audios nos ayudarán a comprender más la historia, ya que cuentan los eventos que han ocurrido. Cada registro de audio se clasifica en tres puntos de vista de historias diferentes. Los hallazgos arqueológicos, los testimonios de Escharum e información del puesto de avanzada. En Halo Infinite los coleccionables son un gran añadido para inmergirse más en la historia del juego. Los hallazgos arqueológicos son los pensamientos de Despondent. Luego están los testimonios de Escharum que relatan la guerra de los desterrados y el plan que Atriox dejó para el heraldo. Los registros de Intel, The Punished Outposts informan sobre los desacuerdos y los avances del ejército por parte de los diferentes miembros. Así que para que entiendas más la historia de este impresionante juego, aquí te dejamos la ubicación de todos los registros de audio de los desterrados. ¡Protegas la burca de Pes! ¡El esportal está aquí! ¡Elimine el rum! ¡El esportal está aquí! ¡El honor de suerte que construyes nuestras! ¡El esportal está aquí! ¡El esportal está aquí! ¡El esportal está aquí! Para encontrar estos audios de los desterrados será un poco más difícil ya que tendremos que enfrentarnos a más enemigos. Normalmente estos audios están dentro de sus bases. Como podemos aquí hay uno. Reproducir registro de audio de los desterrados. Recuerda coleccionarlos todos para que entiendas más la historia del juego desde el punto de vista de los desterrados. Bien amigos y sin más aquí vamos a dejar este video. Esperamos que te haya gustado. Desde Doty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.